Más allá de las formas y la falta de contundencia que tuvieron los delanteros, para Luis Fernando Tena lo importante fue conseguir el triunfo esta tarde y así acabar con tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Hoy había que ganar, claro que jugamos bien a fútbol mejor, pero hay veces, como era esta, dada las circunstancias, que lo importante era ganar. Creo que hicimos un buen partido con mucha más posesión de pelota que el rival, muchas más opciones de gol que el rival. No, porque estamos llegando, se están creando las jugadas, eso es lo típico, cuando a alguien le preguntan si está preocupado por el gol. La verdad que hoy tuvimos bastantes jugadas de gol que lamentablemente no acertamos, dejándolo jugar, él siempre ha sido un jugador de entrega, de lucha, hoy tuvo algunas, al final hizo un buen tiro que Kota le sacó muy bien y además sus características son así, de abrir muchos huecos, de trabajar para el compañero, pero Raúl puede jugar en cualquier parte del mundo, realmente tiene mucha calidad técnica, es fuerte físicamente y es muy joven. Yo creo que puede triunfar en cualquier fútbol del mundo. Sobre el regreso del defensa Luis Amaranto Perea, Luis Fernando Tena confía en que dentro de tres o cuatro semanas puede empezar a hacer fútbol y luego poco a poco irse integrando al equipo. Con imágenes de Alejandro Esquivel, Edgar Malagón en línea, con Mediotiempo.com.